Nosotros como CGT participamos de la reunión, la segunda reunión, la primera fue hace una semana. Es un reclamo que venía haciendo el conjunto del movimiento obrero más allá de las divisiones que hoy sufre el movimiento obrero. Y creo que la Presidenta ayer con este anuncio puso blanco sobre negro una situación que los trabajadores veníamos reclamando. Dos cuestiones importantes, primero que se unificó soltero y casado porque hoy muchos compañeros o compañeras viven en concubinato y entonces tenían una carga familiar pero no cubrían el tema del mínimo no imponible. Moraleja, estos 15.000 pesos como mínimo creo que beneficia a más de un millón y medio de trabajadores y que es indudablemente dinero que se vuelca al mercado interno porque esa plata no va al exterior, plata que el trabajador gasta en el supermercado, en la casa de ropa, en la casa de bienes personales. Así que creemos que es muy importante este anuncio y aplaudimos esta iniciativa del Gobierno Nacional. Un esfuerzo del Estado Nacional pero creemos que está bien que pongan aquellos sectores que todavía no habían puesto y que en definitiva son dineros que son de la renta financiera. Así que está muy bien también no grabar, como ayer bien señaló la señora Presidenta, los plazos fijos porque el plazo fijo es por lo general ahorro de los trabajadores que seguramente ya sobre ese dinero han pagado ganancias. Así que vemos con mucha alegría y con mucha satisfacción este anuncio de ayer de la Presidenta. El medio aguinaldo del año pasado, de diciembre del año pasado, fue eximido del pago de impuestos a las ganancias. En el mes de marzo la Presidenta anunció el 20% para las ganancias. En el medio aguinaldo de este año, de junio, también se eximió del pago del impuesto a las ganancias. Así que ahora nadie puede decir que es una medida electoralista, porque esto se viene haciendo desde el año pasado. Así que... Pero bueno, también estamos en épocas políticas. Hoy algunos que hasta ayer revoleaban la bandera del impuesto a las ganancias se quedaron sin discurso. Y esto demuestra la iniciativa política que tiene el Gobierno Nacional ante los reclamos que a veces tardan en llegar las soluciones, pero en definitiva llegan.